No lo sé, digamos, los propios centros de producción y el transporte es tan determinante. Entonces, no sé, Enrique, muy a modo de... es casi un reto dificilísimo, ¿no? Pero a ver cómo... estas son preguntas de generaciones distintas. ¿Cómo lo ves? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.